Ay, otra vez está muy aburrido. Deberíamos tener algo de acción. Ay, Julian, estás loco. Tú siempre tienes esas ideas. Y luego vas y tapas el baño. No, eso solo fue una vez. Si quieres acción, ¿por qué no besas a Mia? Ay, ¿besar a Mia? Pero eso no es divertido. No. Pero, Julian, podemos intentarlo. Tal vez sí es divertido. Yo no. Tengo que irme. Tengo que preguntarle algo a Brigitte. Es urgente. Es urgente. Prometo que no me voy para el baño. Solo voy a preguntar una cosa. Hey, Brigitte. Julian siempre es igual con ese tema. Sí, cuando el tema se pone serio, él siempre se va. Hey, Brigitte. Yo quería preguntarte. ¿Qué hay hoy de postre? Julian, hoy tenemos pudín de chocolate. Oh, no. Tiene que ser pudín de chocolate. ¿Por qué no pudín de vainilla? Pero, Julian, el mi pudín de chocolate es delicioso. No, no es tan rico. Hey, Julian. No hubiera querido escuchar eso. Más bien ve a jugar con los demás. Mía, Sara, ¿qué hacen? Vamos a jugar a la familia. Ya está organizado. Puede ser el papá. Uf, otra vez. Bueno, está bien. Pero, ¿saben? Brigitte va a preparar pudín de chocolate para el postre hoy. Mmm, qué delicia. ¡Delicia! No, el pudín de chocolate de Brigitte no es delicioso. Es horrible. Hey, Julian. Deja de decirle a todo el resto de los niños que yo hago un pudín de chocolate horrible. Más bien ustedes tres vayan a ayudarme a traer la mesa. Voy a ir yo solo. Voy a ir yo solo. Voy a estar... Voy a hacer que todo esté bien otra vez. Uf, de verdad. Tengo que comer pudín de chocolate. Pero el pudín de chocolate es horrible. El que ella prepara. Bueno, voy a llevar esta mesa. Oh, oh. ¿Cómo lo voy a hacer? La mesa es más pesada de lo que creía. Uy, es un poco alto. Oh, 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 oh. Perdón, perdón. De verdad, no fue mi intención. No quise hacerlo. Julian, primero empiezas a quejarte de mi pudín de chocolate. Y ahora botas la mesa por las escaleras. No, de verdad. No fue mi intención. No lo hice con intención. Ahora te sientas al lado mío en la silla pequeña. Oh, 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 este sí es un problema. ¿Qué hiciste ahora, Julian? ¿Cómo te sentaste ahí? ¿Por qué te sentaste ahí? Ahora sí tenemos un problema. No fue mi intención. Ay, Julian. Julian se hizo en los pantalones. Julian se hizo popó en los pantalones. No, esto se siente... Ay, se siente horrible. No, yo no, no. Julian, ¿con esos pantalones así? No puedes hacer nada hoy. Voy a tener que llamar a tu mamá. No, por favor, no llames a mi mamá. Vamos, mía, Sara, vamos a jugar a la familia. Hey, jueguen conmigo. Mamá, ¿tú qué haces aquí? Julian, te hiciste en los pantalones. No, mamá, lo prometo. Yo no soy Emma. Dime si te hebben así. No, mamá. Deja, Noah. No, mamá.